Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de este viernes 5 de mayo de este año 2023. Hoy la palabra de Dios que escuchamos es una palabra que nos invita a seguir a Jesús, a que nos mantengamos firmes en la fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la misión que está haciendo el apóstol Pablo y que la realiza teniendo en cuenta a los judíos, pero también a todos aquellos que están, dice él, destinados a la salvación. Allí invita a todos a la conversión, a vivir la fe, a llenarse del Espíritu Santo y a seguir a Jesús. Luego en el Evangelio de San Juan encontramos nosotros un discurso de la última cena en la que Jesús le dice a sus discípulos, no tengan miedo, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, si no fuera así ya les habría dicho, pero como hay habitaciones me voy a prepararles una y cuando ya esté lista vendré y los llevaré conmigo. Qué esperanza tan grande para nosotros, porque allá hay un sitio, allá el mismo Jesús se está encargando de prepararnos el lugar. Por eso el día de nuestra muerte no vamos a quedar nosotros desamparados, todo lo contrario, ya es el momento en el que Jesús ha terminado de disponer la habitación para nosotros, para que vayamos a ocuparla. Qué gozo y qué alegría poder ir a ocupar el lugar que el mismo Jesús nos ha preparado. Qué tristeza si nosotros lo perdemos por nuestro pecado. Qué decepción tan grande para Jesús si nosotros siendo invitados le rechazamos esa invitación. Por eso revisemos nuestro comportamiento, nuestra manera de proceder, para que no perdamos esa oportunidad que el Señor nos está dando de ir a ocupar el lugar que Él mismo está preparando para nosotros. Un feliz y santo día para todos.